Canieti es un organismo empresarial con ocho décadas de trayectoria en México enfocada en los tres nichos de la industria con más innovación. La industria electrónica, de comunicaciones y de las tecnologías de la información. Impulsar el desempeño económico, la innovación y la competitividad global de la industria en beneficio de México se convierte en nuestra misión permanente. A nivel nacional, en el 2015 realizamos la Convención Nacional, donde tuvimos la participación récord de más de 450 personas festejando el trayecto de nuestro gremio, que hoy representa a más de mil empresas, seis sedes y 17 oficinas trabajando de manera organizada y estratégica para la generación de proyectos que dan como resultado el beneficio de las empresas de nuestro sector. Bienvenidos al Informe Anual de Actividades de Canieti Noroeste 2015-2016. En la sede noroeste, contribuimos en gran manera en la obtención de estos logros a nivel nacional con los siguientes resultados. Industria electrónica. Se realizaron reuniones con diversas autoridades y las empresas de manufactura de televisores para consolidar la creación de políticas regulatorias y de desarrollo, acciones en las cuales seguimos trabajando. Gracias al apoyo de FIDEM, se impartieron dos cursos de capacitación a ingenieros de la industria electrónica, automotriz y aeroespacial en el uso de herramientas de diseño CATIA y SOLIDWORKS, logrando capacitar a 22 ingenieros. Industria de Telecomunicaciones. Derivado de la continua participación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tema de transición digital terrestre, se previó que la autoridad diera prioridad en las licitaciones a las empresas que se proveyeran de televisores manufacturados en la región, logrando abastecer casi un total de 10 millones de aparatos en la República Mexicana. Se coordinaron acercamientos con el Ayuntamiento de Tijuana y en especial con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para coadyuvar en materia de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad para trascender en el desarrollo, la innovación tecnológica, la mejora regulatoria y la seguridad pública. Se firmó un convenio con la SSPE con el objetivo de formar una alianza con Canieti en proyectos de nuestro sector. Se sostuvieron reuniones para dar seguimiento al proyecto denominado Baja California Conectado, que consiste en los siguientes proyectos. Sistema de Alerta Vecinal. Reunimos a empresas asociadas para conocer propuestas específicas para suministrar equipos de conectividad y de alertamiento. Videovigilancia en zonas públicas. Se realizaron recorridos de reconocimiento con empresas asociadas y personal del C4. Tecnologías de la información. Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, a través de la SEDECO y la Secretaría de Economía en el programa de ProSoft, se autorizaron dos proyectos para incrementar los indicadores de competitividad de las empresas de TI en nuestro Estado. Se capacitaron a 170 personas en programación, SCRUM y PMP, así como también el incremento de tres nuevas empresas certificadas que trabajarán dentro del marco del Modelo Internacional de Calidad CMMI. Se trabajó estrechamente con la Subsecretaría de Innovación y Modernización Tecnológica Gubernamental para la Activación de las Mesas de Trabajo, esquema que procura una economía y una sociedad más competitiva, con mejores servicios al optar por sistemas y equipos automatizados. Celebramos la décima edición del evento ExpoTEC con la participación de 30 empresas y organismos de nuestra región. Agradecemos el apoyo del FIDEM y Fondos Tijuana por el apoyo para llevar a cabo este evento. Se impartieron cursos de capacitación y asesorías en el uso de fondos y el armado del proyecto ProSoft en los municipios de Tijuana y Mexicali. Se realizó el taller para registrar a los proveedores de tecnologías de información en el portal de gobierno Vitrina Tecnológica. Se participó en reuniones con diversos organismos en el sur de California. Participamos en Mexport y en el iConnect. Organizamos conjuntamente el evento internacional Glovecom y actualmente estamos por firmar un convenio con la UCSD con fines de colaboración en proyectos de innovación. Comercio exterior Mediante la difusión de boletines informativos sobre publicaciones de comercio exterior, se informó a nuestros asociados sobre temas trascendentales. Se han mantenido las reuniones de esta comisión para abordar temas sobre el manejo automatizado de inventarios y el control adecuado de los IVAs determinados en importaciones temporales. Se realizaron talleres de certificación del IVA. Se realizó la consulta permanente con el Comité de Operación Aduanera de la Administración General de Aduanas. Se realizaron visitas a la Administración de la Aduana de Tijuana y Ensenada con la finalidad de coordinar esfuerzos y lograr manifestar inquietudes de nuestro sector. Ciberseguridad Se impartieron mensualmente cápsulas informativas relacionadas con la ciberseguridad. Se capacitó al Centro de Prevención del Delito Zona Costa de la SSPE en materia de ciberbullying, sexting y grooming. Se llevaron a cabo reuniones con la Facultad de Economía de la UABC en relación a la creación de una unidad de inteligencia económica. Fiscal Se realizaron diversas cápsulas informativas en los desayunos de Tijuana y Mexicali, así como también se brindaron asesorías a empresas solicitantes. Proveeduría En el mes de septiembre se llevó a cabo el Encuentro de Negocios en Mexicali, logrando la participación de 16 empresas compradoras, 26 proveedoras y la celebración de 175 reuniones de negocios. Desarrollo Social y Trabajo Comunitario Se realizó la donación de cuatro videocámaras para la Segunda Zona Militar. Normalización Se impartieron seis asesorías en materia de normalización y una plática de normas en la UTT, así como pláticas en coordinación con otras comisiones en la UABC, SSPE y Canieti. Propiedad Intelectual Gracias al apoyo de FIDEM, se logró la capacitación para 17 personas de 8 empresas y la asesoría y registro de 15 intangibles, marcas, logotipos y nombres comerciales, promoviendo con este proyecto la protección intelectual de los valores que genera nuestro sector. Call Centers Se realizaron reuniones con los Contact Centers establecidos en Tijuana, trabajando en proyectos de promoción de valores, en campañas de empleo en módulos de migración y en la Casa del Migrante, así como con el establecimiento de lineamientos para nuevas contrataciones y evitar la piratería entre el grupo de empresas. En otros temas, se realizaron reuniones con organismos hermanos para tratar temas de desarrollo industrial. Como parte de los proyectos que se realizaron en colaboración con otros organismos, concluimos la etapa final del Programa de Educación Dual de Coparmex, donde recibimos a cinco estudiantes de Conalep Tijuana para incursionarlos en el mundo empresarial. En conjunto con el Centro de Tecnologías de la Información en Tijuana, se logró fortalecer el ecosistema de innovación mediante la realización de eventos, así como a la generación de espacios para emprender nuevos proyectos. En Ensenada, participamos en actividades para continuar con la promoción del uso del espacio para tecnologías de información. Eventos Se realizaron 11 desayunos mensuales en Tijuana y 4 desayunos bimestrales en Mexicali, 12 eventos magnos, 25 capacitaciones, 14 talleres de entrenamiento y la cena anual de fin de año. Notas de prensa Se tuvo la participación de los medios de comunicación en nuestras actividades, dando como resultado 213 notas publicadas en distintos medios. Asimismo, informamos de nuestra reciente inclusión como columnistas en el periódico Frontera. Agradecemos el compromiso de las empresas que forman este gremio, así como a las instituciones con las cuales trabajamos para llevar a cabo cada uno de estos proyectos. Sabemos que el 2016 es un año de retos y estamos seguros que con su colaboración trabajaremos en nuevos proyectos para crear mejores condiciones de vida para nuestra sociedad, nuestra industria y nuestro México. Gracias por ser parte de la familia Canieti Noroeste. Gracias por ser parte de la familia Canieti Noroeste.